La razón es para seguir, futuro que vendrá El tiempo toma vuelo y se aleja sin parar Proteger la verdad ubicada dentro de tu ser Actitudes bastan para saber en quién confiar Oh, una mirada más Oh, la generación es cambiar Oh, trayendo la belleza para dar Encontrar voluntad y valor, tan solo entender Un anhelo es un deseo, se alimenta de la fe El amor desborda sin tener explicación Pero un ejemplo basta para la razón Oh, una mirada más Oh, la generación es cambiar Oh, trayendo la respuesta para dar Abriendo camino en la evolución En la interacción en la raíz suficientemente fuerte Abriendo camino Oh, una mirada más 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 Abriendo la generación en la generación O la generación es cambiar Oh, una mirada más Oh, una mirada más Camino